Parece un campo minado, como una escena de película de guerra, pero está más cerca de la realidad. Esto que vemos aquí es el día a día, el caminar que tienen que pasar los vecinos de esta colonia, el crucero de la mesa, aquí en el municipio de Zapopan, donde bueno pues al paso del temporal de lluvias ha quedado de esta manera, completamente devastada las vías de comunicación y lo lamentable es que solamente reciben promesas por parte de las autoridades, pero las soluciones no han llegado desde hace más de 20 años. Pues no es necesario que le platique, usted mismo lo está viendo, que aquí ya tenemos 20 años viviendo en esta colonia y son las mismas problemáticas de cada año, de cada año, cada año es lo mismo de nuestras calles, que se nos desbarata, no hay servicio, no entra policía, no entra basura, una ambulancia, una emergencia tampoco puede pasar y la única salida de emergencia y todo es la que por ustedes nos pasaron ahorita, pues es la única que hay de aquí para que nosotros salgamos de aquí, es la única entrada y salida que tenemos. Entonces pues estas calles realmente nosotros no echamos la culpa a nadie, más que queremos que nos apoyen y que nos ayuden con nuestras calles, o sea porque una emergencia en la noche no podemos salir de aquí y más cuando llegan las lluvias y que se crece el río aquí como se crece, no podemos pasar, o sea es algo que ustedes mismos ven, que nuestras calles están realmente desbaratadas. Esto lo han sufrido los vecinos de varias colonias de Zapopan que convergen en este mismo punto. Mientras se desgaja literalmente su calle, las autoridades les dan la espalda. Pues mira, hasta ahorita nos han ayudado, hemos hecho comentarios y hemos hecho oficios para que nos ayuden para nuestra calle, pero hasta ahorita, hasta la fecha no hay respuesta. Oiga y decían que entonces todas estas cucheras, todos estos lugares, año tras año sufren del mismo problema, o sea quedan inutilizables las cucheras. Sí, sí, no sirven, o sea para qué les sirven si la calle está abierta, o sea no hay acceso para ellos, ni para nosotros mismos, ni para los adultos mayores que a veces no pueden ni pasar por aquí tampoco. Oiga, pero también podría estar en riesgo hasta la misma construcción, ¿no? Sí, porque haga de cuenta que como ahorita ve ahí esa calle, pues ya está, el agua se mina hacia adentro de las casas. Entonces, y también queremos hacer el reporte de que las cañerías de las del drenaje se nos van a nuestras casas cuando llueve, se nos meten a nuestras casas el agua, el agua sucia del drenaje. Los vecinos claman por la ayuda del ayuntamiento de Zapopan. Nosotros ocupamos realmente que nos echen la mano, o sea que nos ayude en lo que estén sus posibilidades, porque sabemos que son muchas colonias que también carecen de esto, pero aquí ya tenemos 20 años viviendo, 20 años, y es una, pasa una administración y otra y otra, y quedamos igual, a veces hasta peor. Nosotros sí queremos que por favor nos echen la mano y nos apoye con lo que él pueda apoyarnos, que nos surgen muchísimo, sí, las vialidades, porque es la forma que nosotros podemos salirnos de aquí, de nuestra colonia, y él sabe que la única entrada que tenemos es esa, nada más por la que usted entró. ¿Entran ambulancias, patrullas y todos los servicios aquí? No, no, ¿por dónde? O sea, usted vea, ¿por dónde pasa? O sea, no puede, la basura no entra más que aquí, y a veces, y si no tenemos que corretearla hasta arriba. La vida de cientos se pone en peligro tras la omisión de las autoridades. Tan solo vea usted esto, antes era un campo de fútbol, ahora el agua del drenaje corre por las calles. Hay agujeros de más de un metro de profundidad, pero a ellos nadie los toma en cuenta. La vida de cientos se pone en peligro tras la omisión de las calles. Gracias.